y los ángeles me conduzcan hasta el regazo de Abraham recibimos su alma y su alma de Dios quédeme Señor el descanso eterno amor Señor Dios poderoso y eterno que creaste el alma de tu siervo que te digne de recibirlo como Padre misericordioso Dios Concéndeme, Señor, el descanso eterno. Concéndeme, Señor, nuestro Cristo, que te demite el alma de tus siervos, que te diga y recibirlo como Padre misericordioso. Concéndeme, Señor, el descanso eterno. Rogamos, Señor, Dios Espíritu Santo, Consolador, que ungiste el alma de tus siervos en el bautismo, en la confirmación y en la ordenación sacerdotal y con la unción de los enfermos, que te diga y recibirlo en el séquil todos los bienaventurados. Concéndeme, Señor, el descanso eterno. Rogamos, Señor, por los méritos de María Santísima, Nuestra Señora, el Sagrado, el corazón y de todos los santos, que te diga y recibirlo como Padre misericordioso. Concéndeme, Señor, el descanso eterno. Saludos, Padre nuestro, Padre Juan, regalá el otro con el agua bendita para recordar que ese día del bautismo empezó en secreto de este camino, que fue creciendo y creciendo con la gracia de Dios, que fue creciendo con la gracia de Dios, que fue creciendo con la gracia de Dios. Padre Juan, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros por él, para hacer tu bondad en la tierra y en el cielo. Padre Juan, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, que fue creciendo con la gracia de Dios, que fue creciendo con la gracia de Dios, que fue creciendo con la gracia de Dios, que fue creciendo con la gracia de Dios. Padre Juan, que nos sostiene la esperanza de que resucitará con Cristo en el último día, con todos los que han muerto en Cristo. Le damos gracias, Señor, por los beneficios derramados sobre tu siervo en su vida mortal. Dios, su ministerio, su acción pastoral, su amistad, su cariño, todo el bien que ha hecho, signos de tu bondad y manifestación de la comunión de los santos. Escucha nuestras oraciones, Dios de misericordia, para que se abran a tu siervo las puertas del paraíso, y a nosotros, los que aún permanecemos en este mundo, nos consolemos mutuamente con palabras de fe, hasta que salgamos todos al encuentro de Cristo, y así, por nuestro hermano Reyes, gocemos de tu presencia por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Al paraíso te lleven los ángeles, a tu llegada te reciban los mártires, y te introduzcan en la ciudad santa de Jerusalén. Que el coro de los ángeles te reciba, y junto con Lázaro, el pobre en esta vida, tengas el descanso eterno. Amén. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Y viva el descanso eterno. 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 Amén. El descanso eterno. El descanso eterno. El descanso eterno. La paz. Amén. Gracias.